patitas delanteras en la trampa de un cazador ha vuelto a correr y a brincar gracias a una rueda ortopédica. Ahí la ven feliz, adaptándose a esta rueda que le permite movilizarse de un lado al otro. La persona que las rescató decidió construirlas para darle una nueva oportunidad y ahora son inseparables. En medio de la balacera, alguien advierte que hay menores en el negocio. Mientras tanto, el policía herido grita a los presentes que levanten las...